Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz pío pío Pero tiene miedo y es el gavilán Él aletea muy feliz pío pío Pero tiene miedo y es el gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz pío pío Pero tiene miedo y es el gavilán El aletea muy feliz pío pío Pero tiene miedo y es el gavilán Esta es la forma de saludarnos Decimos hola como estas hoy Esta es la forma de saludarnos Decimos hola y adiós Esta es la forma de saludarnos Decimos hola como estas hoy Esta es la forma de saludarnos Decimos hola y adiós Hola a todos y como están hoy Yo estoy muy bien Y como estas tu Buen día, buen día Y como estas hoy Yo estoy muy bien Y como estas tu Oh, qué gusto verte El placer es mío En la estación temprano Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.